Escuchame Me ha agarrado la lluvia Mira esa vaina Todo mojado Todo fucking mojado Estas lluvias aqui En este pais Estoy todo mojado Bueno Voy a tratar de hacer un video Que empieza las curvas Y no se que si se va a pasar Y no se que pase Y no se que viene ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!